Están subiendo por la pared del norte. No parece que puede jugarme contra Griggy. ¡Uy, marica! ¿Qué haciéndole hoy? ¡Lolar! ¡Ay, yo como una cucaracha! ¡Jajaja, como una cucaracha! ¡Jajaja! ¡Lo aplastado! ¡Jajaja! 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 ¡Puta madre! Por ahí a tu derecha me mató uno. A tu derecha saliendo por la puerta. Vale. Ahí se escuchó. Hay uno en Bakery. Bakery. ¡Jajaja! ¿Cuál va aquí? ¿Ahora hay un parque? ¡Feyrón! ¡Insteun Denенного Recurzus! ¡Ah! ¿En Bakery? Ahora ve. ¿Dónde está? Mis chicas están listas Queda un enemigo ¿El compañero lo mató sin verlo oye? No escucho a mi derecha ¿Qué parece? ¿Pilas? ¡Ahí está! Se marcó tiro a la cabeza Vamos a ver si es verdad Bueno En el cuello Ya vengo, ya vengo No 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 ¡Ay, gring, que cuidado! ¡Puta! ¿De dónde te mataron, gringui? Eh... de... desde pastelería. Ey, que mal pario. Le pusiste una, weón. Sí que es. Dame este drone, gringui, por favor. ¡Marica, lo rompieron! ¡Me rompieron! ¡Ah, qué perro! ¡Qué perro! ¡Puta! ¿Qué te habías metido, weón? ¡Qué susto! ¡No, gring! ¡No, gring! ¡No, gring! ¡No, gring! ¡No, gringos de puta! ¡Casi no se muere, weón! ¿Qué más paria? ¡Venga, por ese mismo hasta dónde, cuba tiene influencia! ¡Me da mucho medio! Ya el David Curry murió Deja de gemir Que me éxito Son dos No sé si lo escucho aquí abajo Tengo el dedo caliente gringo Y si fue puta música Marica, el mío, ¿dónde está? ¡Arriba! ¡A la derecha! Lo veo Ah, sí, ya lo bloqueo Ay, marica Marica, qué buena, güey Severa reacción Ah, pero el SEAC está afuera Están cuidando el SEAC, güey Maltan 15 segundos 10 segundos Marica, lo escucho por todo lado, güey ¡Ah! ¡Qué susto! Aridos, güey Uy, lo escuchaba a la izquierda Arriba, a los lados Sí, lo escuchaba a la izquierda, arriba Qué puta Estaba a la derecha, güey, qué puta Qué gonorrea, güey Es esa mierda, güey ¿Estás gringui? Sí, sí Va a subir, güey Va a subir, güey Justo de puta O sea, bien, este lugar Pegriloso, güey No, pero ya no creo que haya Alguien a las ventanas Repongo munición Enjambre cagual ¡No, una pegadora! ¡Atene! ¡Tienes reactivo! ¡Despío un dron! ¡Date el cargador! ¡Disco de espina en juego! ¡Pongo un cargador! ¡Voy a cambiar el cargador! ¿Vas a hacer algo lujo que me debería hacer con el Seaxe? ¿Qué vas a hacer? Ah, fue puta, me he preparado ya. Sí, gracias. Enjambre, por Dios. Pusina está abierta con baño. Está mi perro. Carga de demolición puesta. Aguante el regador. No, marica, es de abajo. Hay una perra abajo. Solo queda un atacante vivo. Mierda. Tiene huecos por todos lados, hijo de puta, wey. 15 segundos. Faltan 10 segundos. 5 segundos. El Seaxe está en línea y funcionando. Ahora sí llamemos. ¡Ay, marica! ¡No! ¡No! Ay, esa mierda demora mucho en cargarse, wey. Nada más que ni siquiera fui capaz de deducir de dónde venía el sonido de la llamada. Sí, no, no. Se escuchaba al frente, siendo sincero. Un poquito hacia la derecha y dije, bueno, pero... Siete. Ocho. Y la otra. A ver con esta loca, wey. Y la voy a llamar desde... Desde antes para... Por si lo entiendo, sí lo van a oír bien. Espina en acción. ¡Ay! ¡Puta madre! ¿El compañero qué? El compañero que entró por ahí. ¡Qué pedo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué liada, gringui! Están 4 para 2. ¡Soy un perro! El que mató a mí está por escaleras blancas. Puede que sepa dónde está el defuser. El desactivador está asegurado. Va a plantar el compañero. Cuidado con los bros. Disco de espinas lanzados. El Zedax está en línea y... ¡Recargando! ¿Lo viste, gringui? París. Eso está... Más que ganado, wey. Yo no, yo no lo diría muy alto. Queda uno de los enemigos. Ahora sí, ya. Ahora sí. ¡Yo no lo diría muy alto! Ahora sí, ahora sí está más que ganado. ¡Y lolazo! Véame con mi silenciador. Es que es verdad. El silenciador es la clave, gringos. Ay, no. El silenciador es la clave. Adiós. Adiós.